Ahora, vale, no pues para aquí, para Canal Noverman, nuevamente más, este personaje que tengo al lado, Farline, era imprescindible, pero imprescindible que estuviera en el Canal Noverman, un canal para todos. Bueno, primeramente como músico, y segundamente como amigo, y terceramente porque me paso con los cómones. Nada, Farline, bienvenido al Canal Noverman y cuéntame cómo anda el tema musical porque... Lo siento. El rock a mí no es muy jodido. A ver, explícame. Pues nada, yo dejo de... aparto un poco lo que son los locales de Asario porque me resultaba en un problema. ¿Eh? Claro, me ha afectado la crisis a mí también. No, 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 porque eres padecino. Y entonces pues ya hemos cesado lo que es llevar a esto de locales, ciudad y... ¿Pero el asiento de atrás sigue mejor? Sí, por supuesto, es mi gran proyecto y espero volver a llevarlo a cabo. ¿Qué músicos estáis ahora en el asiento de atrás? Ahora mismo el asiento de atrás descansa. Descansa por cierto solo. Claro, yo también estuve en varias bandas. ¿Cuál estáis? En la rebelde que nos trae el... ...y luego hay una banda en Villarreal que se llama... ...y que también es con Roberto Bellido, un gran periodista que... ...y la verdad es que es una banda en Villarreal que nos trae el estilo de atrás. ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Perfecto, se grabaron en Dweb y lo mostraron, y yo estoy muy contento con el sonido. ...sobre todo gracias a Víctor Sorni... Víctor Sorni, llevo ya bastante personas que son organizando y la verdad es que no es real. Y este año a todo esto, ¿qué te pareció a la comunidad que está montado alrededor del FAF? Con grupo, con la compañía... Hola, ya. Me voy escutas, ¿eh? Es que ya era algo que tenía que pagar, yo... ¿Qué mejor, que no hay que pagar toda la... ...la de la 153? Bien, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, pero ¿cuándo vais a actuar? Vamos, vamos. Bien, a probar, ¿acierto? ¿o qué parmiro? Para ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estáis? ...de los grupos que nos tiene ya... ...como no aguanta acá, cuantos, palo... ...que se maneja, ¿qué es lo que estáis? Esto es perfecto, te explico, porque el día por aquí ponen parte de sí, ¿no? Y por eso ya saben que por miedo a que no se repita el día, y después ponen y convierten más poder a la hora de tocar. Como pasó con los cantos. Perfecto. A todo esto, a la reunión al otro día, muy bien. Perfecto. Dany Montoleo, Guillermo, unos músicos ya de eso. ¿Cómo acabará el baño? Es una pasada, nunca me parece más mal. Bueno, pues nada, si quieren darme algo más. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los músicos, a la plana entera y suerte a nosotros. Pues despedir a Farley aquí en las fiestas organizadas por el PAP en Burrena, en la Fiesta de la Misericordia. Y bueno, pues gracias una vez más por estar esta vez detrás de la cámara. Gracias. Ese tío ahí. Gracias. 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 Gracias.